La verdad que nos pone muy contentos, es una licitación muy esperada. Hace muchos años que la escuela está solicitando la construcción de la biblioteca. Es necesario cambiarla de lugar por motivos que son de público conocimiento, para hacer descansar un poco también los cimientos de la escuela. Y no la podemos trasladar en las condiciones actuales del edificio, porque estaríamos ocupando un aula que necesita la escuela 205, que funciona a la tarde. Entonces estaríamos invadiendo de alguna manera el espacio de ellos. La idea es construir sobre la calle Sarmiento, desde el edificio actual, hacia Zaspeña, en la planta baja estaría la biblioteca y en la planta baja habría dos aulas. ¿Esto se prevé para este mismo año que se concreta y culmine la hora? Esperemos que sí. No tenemos mayores definiciones, mayor información. De hecho, no ha llegado nada escrito, salvo lo que salió por los medios, digamos, pero la escuela no ha llegado ninguna información oficial todavía. Por lo que leí en los medios se habla de 100 días o un poquito más de 100 días lo que se prevé en la construcción. Claro. Y respecto al resto de la estructura de la escuela, ¿está en buenas condiciones? Sí, hay el área de la cocina, hay la parte externa, digamos, en lo que sería un patecito interno que tiene la escuela. Hay una rajadura, pero según el ingeniero que vino a ver no sería nada grave. Sería propio del trabajo de los inmediatos. Exactamente. Así que, ¿está todo dispuesto para un inicio normal del ciclo lectivo? Esperemos que sí. La semana pasada, el día miércoles, vino gente de Camusi y hizo la habilitación oficial del gas. Así que, bueno, tampoco tenemos todavía ningún informe escrito sobre eso, pero dieron la habilitación oficialmente ya de las conexiones de gas. Perfecto. Gracias.